Y por una presentación de Agua Linda, te cae bien porque Agua Linda es pureza natural, hablemos del equipo de Xelajú Mario Camposeco y de la conferencia de prensa que dio Walter Horacio González en torno a la tercera semana de trabajo con el equipo de Xelajú Mario Camposeco en relación a la pretemporada. Ya se sabe de que el próximo miércoles habrá juego internacional en el Mario Camposeco, el próximo miércoles 10 de julio, habrán partidos de preparación aún por parte del equipo de Xelajú frente a Chuapa y dos más que se tienen pendientes ahí previo al inicio del torneo. Gracias a Agua Linda, escuchemos la conferencia de prensa con el técnico Walter Horacio González. Decíamos, yo creo que entramos a la etapa 2 de la preparación del equipo, ya hoy más contacto con el balón, ya más la idea de lo que queremos ver del equipo y bueno, yo creo que previo a ello se hizo una charla de un buen tiempo donde citamos puntos importantes que creo que va a ser relevante para el funcionario del equipo. El compromiso que también tenemos es importante también recalcarlo, pero creo que van a ser de ahora en adelante mucho las prácticas de esta manera, ¿verdad? Mucho balón, mucho fútbol y bueno, yo creo que también nos falta todavía la parte de velocidad de reacción, ¿verdad? Que es también fundamental para llegar rápidos al partido frente a municipal. Hay jugadores muy rápidos por los cuales podemos aprovechar esa velocidad no solo física, mental. Te diste cuenta al inicio de la práctica, bueno, el equipo se encontró bien y después creo que en general el grupo obviamente ya resiente las cargas físicas y creo que es normal, como se lo decía yo a ellos, por eso las otras etapas que nos faltan en trabajar es lo que nos va a terminar de dar a nosotros pues la soltura y lo que nosotros queremos ya jugadores en corto creo yo más buscar un poquito más esa velocidad. Tenemos un equipo serio y eso lo platicaba yo con ellos, yo sé que muchas veces los marcadores tan abultados da a entender de que no existió un rival o algo así, pero a mí me gustan siempre las cosas con seriedad porque he tenido otros grupos donde haces 4 o 5 goles ya empiezan a faltarle el respeto al rival o ya no toman las cosas como son, como trabajo. Yo veo, porque si no nos hubieran logrado 14 goles, si no nos hubieran logrado 7 goles en el otro partido. Entonces me da gusto porque sé que tengo un grupo serio que va a trabajar, que no toma las cosas por salir de paso, sino que intenta hacer las cosas. Yo les decía hoy a ellos que yo sé que un equipo de Liga Nacional no nos va a dejar meter el 14, pero si podemos hacerle 4 o 5, enhorabuena. Entonces me da la sensación eso, me deja que somos un grupo serio. Nombre a esos 4 capitanes también para el reglamento interno que tenemos nosotros como equipo, de las llegadas tarde, de la gente que obviamente falte un entrenamiento, de las multas, que sean ellos los que pongan los precios de multas y les decía yo, pero que sean precios que verdaderamente se sientan. Porque 100, 200, 500 que sales, cualquiera los paga para poder venir tarde. Y esto es serio, ¿verdad? Entonces, para eso es los 4 capitanes, pero sobre ellos voy a girar también el gafete de capitán. Para mí marca mucho la manera como trabajan, como son líderes dentro del grupo, líderes positivos como siempre. Entonces sí, eso lo tenemos ya designado. Ahora, si te termino la pregunta, es Camiani, es Macal, es Álvaro y Milton Garillal. Ellos son los 4 que designé como capitanes del equipo. Creo que te digo los que tenemos ya asignados. El sábado tenemos, ahora recién reviso quién fue el que me confirmó el partido para el sábado, pero si es un equipo de primera división para acá, a las 10 de la mañana. El miércoles estaríamos con Jicaral, el domingo estamos en Achuapa, viajamos sábado para jugar el domingo a las 11 de la mañana allá en Achuapa. Y tenemos por confirmar el próximo miércoles y sábado, domingo, que serían las dos fechas que hasta ahí estaríamos pues prácticamente terminando casi los partidos de preparación, ¿verdad? Previo a lo que va a ser municipal, pero también serían equipos de primera división. Es así como está agendado, digamos, las fechas para hacer partidos de preparación. ¿En el campo de los municipales? Ah, sí, no, ya hemos visto, ¿verdad?, que no ha utilizado todavía un equipo base. En estos dos partidos que ha tenido en Estados Unidos ha hecho también por ahí sus variantes y creo que lo que nos va a marcar un poquito más o nos va a acercar un poquito más a la realidad va a ser el torneo internacional. Pero sí hemos estado ahí pendiente del rival. Recuerda que tenemos jugadores por sus características futbolísticas que buscan mucho el mano a mano. Yo creo que eso va a ser fundamental también para ser desequilibrante, para mi modo de ver el fútbol, yo les decía, acá es de defender bien y atacar desordenadamente, dice uno, cuando hace uno todo sistemático al ataque es más fácil que te controle. Busco eso, la dinámica, pero la efectividad, la práctica, ¿no? Pero sí creo que eso va a ser fundamental para poder hacer daño a los rivales. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Más que agua linda, te cae bien.